Yo siento que... Reina del agua, acaricia a mi pueblo Con mantos de lluvia danzantes en cero Y que en el valle fecundan espejos Con rayos de luna Con rostros del cerebro Son letras racheres pero alucinadas Gracias por hacer eso por ejemplo Con el documento de la batería La batería digital no se lo puedo También probó Gracias por ver el video